Cogí las cartas Con gran desprecio allí lo fui quemando En esas cartas juraste que me amabas Como a ninguno jamás habías querido Pero con otro vilmente me engañabas Y a mi querer pagaste con olvido Ay hermanitas calle, canten bonito Uy no me importa que tú ya no me quieras Pues ni siquiera me ocupo en recordarte Y por mandarme tus frases lisoneras Hasta en la tumba mujer siempre de odiarte Con el dester castigaré tus faltas Sin perdonar tus miseras promesas Porque hasta el cofre donde guardé tus cartas Quedó también por siempre hecho pa' besar Ay que felicidad Poder cantar con ustedes Soy Eber Vargas Con el dester castigaré tus faltas Sin perdonar tus miseras promesas Porque hasta el cofre donde guardé tus cartas Quedó también por siempre yo pa' besar Con el dester castigaré tus faltas Con el dester castigaré tus faltas Con el dester castigaré tus faltas